que tal como estan amigos yo soy bean monkey y esto es warframe y bueno estuve jugando warframe y me di cuenta que en el video pasado pues les dije que era el tutorial y después vi que el pinche tutorial ya se habia acabado en ese video y bueno entonces ahorita ya avance como dos misiones mas creo que son misiones aqui nada mas y pues por lo que jugue con mi amigo como les comentaba que pues este juego lo empece a jugar por un amigo entonces tambien se puede jugar en linea pero bueno entonces vamos a ir a esta misión que pues por lo que estoy viendo por lo que vi en las misiones pasadas es de que tienes que tienes que este juntar o ir a esa misión recuperar los datos que te piden o hacer el objetivo que te dan para que puedas recoger o obtener las piezas de la nave que faltan y bueno entonces vamos a jugar y ahi esta mi cursor otra vez pero lo bueno que ya estoy jugando con un mando estoy jugando con un mando de playstation 3 espero me sirva y bueno a ver hay la mira a ver a ver a ver bueno a ver vamos a probar vamos a probar antes de meternos a la boca de lobo y bueno a ver al parecer pues es mas facil bueno pero siento como que la mira se va muy rápido al darle un solo toquecito se va muy rápido a ver no puedo pasar vamos a saltar y bueno vamos a juntar aqui mas provisiones o municiones te dan municiones y créditos aunque en realidad no se para que son los créditos si ustedes saben dejenmela en la parte de abajo de los comentarios para que sirven esos créditos porque la verdad no tengo idea para que son esos créditos y algunas otras cosas que salen aqui y bueno pues ay la verdad si siento muy este como les digo siento medio fea la mira con este control de playstation 3 bueno espero me sirva por lo menos para este video vamos a seguir vamos a ver que encontramos ay aqui ya encontramos a ay son varios son varios bueno vamos a recoger esto y ahora si vamos a ir a romper madres ay ay jajaja ay bueno 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 a ver y a ver vamos a intentar con la buena 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 eso eso con el rifle a ver ay pero no puedo apuntar a ver ya un tantito un tantito no no puedo apuntar no puedo apuntar a ver vamos a intentar con este tambien ay aqui llego uno por atras ay es de esos locos con hacha bueno ay muerete bueno 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 muy bien a ver vamos a ver si no 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 hay mas a ver misión de pistola llena muy bien pero es que no puedo mover la mira porque se mueve mucho muy rapido y de hecho ya le estuve ahi este meneando hace un ratito y dije bueno creo que ya quedo pero veo que no veo que no a ver aqui 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 ah ah ahi esta dale entonces eso ahi quedo muy bien entonces vamos a seguir a ay alguien me pego ah bueno me dispararon a ver vamos a ver si le puedo pegar con el rifle donde esta ah ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi y alla del otro lado viene uno con un escudo con ay pero porque con un escudo no me habian tocado de esos muy bien ya lo eliminamos ahora vamos para alla vamos para alla a ver a ver muy bien 20 de munición de rifle 154 de créditos ah muy bien a ver rubedo ese rubedo para que es igual si saben dejenme en la descripcion de los videos para saber que es cada una de estas porqueritas que me van saliendo aqui en las cajas porque no tengo ni idea de que es eso y bueno ay me espanto este cabron me espanto muerete hijo de tu chingada madre bueno a ver vamos a ver que hay aqui no hay nada no hay nada ah si si hay si hay ay muy bien a ver yo creo que vamos a matarlos mejor a todos con espadas otra vez rubedo 44 de rubedo porque con con la las armas de larga distancia pues no puedo con las pistolas o los rifles no puedo porque pues vean me tardo para apuntar por el la mira no se no se este esta muy sensible y por mas que le trate de ajustar pues no no se pudo como lo estamos viendo no se pudo o bueno yo lo estoy sintiendo asi ustedes yo creo que lo ven normal pero ay ese wey se avienta este este wey del escudo a ver orale y ahora donde quedo aqui esta todavia uff muy bien muy bien ah eso es todo ahora si ya se murio a ver a donde vamos para alla para alla para alla alla esta el puntito amarillo en el minimapa de arriba muy bien salud 25 esta bien y ahi hay dos ahi hay dos los podria matar con el rifle pero me van a bajar mas del escudo que lo que yo les voy a pegar entonces a espadas muy bien entonces a donde vas tu hijo de 7 ven eh aja no volteate 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 voltea voltea ah bueno ya ahi hay otro hay otro por alla a ver ven tambien ven tu ay 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 que paso que paso aqui abajo muy bien muerete ay se me fue del otro lado y bueno ya lo ya voltea la mira y hay otro otro en serio otro bueno vamos para alla vamos a hacer esta cosa a ver ahi ah no ahi 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 jaja no le no le puedo dar bueno ya quedo uno este ah ya lo volvio a quitar bueno ya puse otro eso eso es todo bueno a ver ya hackee se hackean o bueno no tengo no se como se puede decir eso pero ya lo hice y aqui hay otro fulano con ah y ni siquiera se lo pegue ahi esta con el escudo eso muy bien a ver y ahora y ahora y ahora a ver vamos a intentar como que calar esto ventilador aparece ahi ah mira se pueden se pueden este destruir ese no pues ya le disparo ahi 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 tres muere y a ver a ver ya ya lo pegue ya lo mate no se porque me quedo ahi como media hora descuartizando a los monos ahi muy bien ya los mate hay mas hay mas hay mas hay mas creo que ya no hay a ver vamos para alla a ver que hay antes de ahi hay uno que se esta escondiendo a ver ven ven pinche maricon eso muy bien muy bien a ver hacia es hacia alla ay me caí ahi hay uno que ni siquiera me hizo nada bueno vamos a irnos para no estar matando a cada monito que vemos y vamos hacia alla ay ay bueno vamos hacia alla wow 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 au 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 bueno si llegan a ver algunos saltos ahi en el video este es porque al momento de estar grabando pues no se que pasa con el juego que se llega a frisear un poquito entonces esas partes las estoy editando bueno las voy a ir editando entonces vamos a seguir munición de pistola energía muy bien a ver ahi hay mas 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 suministros ferrita para que es la ferrita a ver hasta ahorita vamos el rubedo la ferrita y los créditos para que son déjenme déjenme este un comentario en la descripción de los videos para que son porque la verdad no se entonces quiero ir sabiendo para que es cada una de esas cosas y poder darle utilidad bueno a ver ay 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 que cosa que cosa me estan pegando muchos me estan pegando muchos a ver a ver vamos a por alla a ver ahi hay uno ahi hay dos muy bien uno ahi esta el dos y ah ahi viene otro ahi viene otro a ver creo que viene por aqui no creo que no bueno vamos a seguir vamos a seguir ahi ahi esta ahi esta ahi no porque eso eso a ver alla esta el otro vamos a ver si hay aqui no creo que ya no hay vamos a recoger esta energia y los suministros de esta cajita muy bien entonces a ver vamos a ver si le puedo si le puedo pegar con el rifle a ver a ver no a ver vamos a movernos mejor asi a ver a ver a ver a ver a ver otro poquito no ay no ya me pase no ya me pase y ay 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 me estan pegando por atras ah oh maldito desgraciado ven ven ah 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 no ay no se muere no se muere ya se murio por ojete maricon por la espalda no muy bien entonces vamos a ir para alla ah ay 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 ah miren aqui hay una pero primero voy a ir a matar a esos ah y ahi hay otro del escudo no este a ver vamos a matar a estos ajah se quedo viéndome y lo bueno que lo pude matar bueno vamos a hacer esta esta maquina de aqui ay a ver ahi esta vamos a hacerla uno dos tres perfecto ahora vamos hacia alla hacia alla nos marca aqui hay otro vamos a no ajah pense que pasaba ah no ay 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 donde estoy donde estoy donde estoy aqui estoy ja ja muerete muy bien no nos bajo nada del escudo y aqui hay otro muerete tambien tu bueno entonces vamos a seguir el puntito amarillo vamos a seguir el puntito amarillo y aqui hay otro muy bien ah ya eso y que rubedo y créditos orale orale tu tambien ay aqui estas ven ven como no no seas maricon y aqui hay otro aqui hay otro aqui hay otro ay no me puedo voltear porque ay ay eso 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 si lo mate perfecto tengo uy eso el wey este del hacha que es como medio agresivo bueno es bien agresivo la verdad a ver ay ay porque hay y es aca eso municion de rifle y créditos municion de pistola a ver que mas encontramos ay 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 que cosa son dos muy bien muy bien a ver ecole ay son un monton aqui son un monton a ver aja aja y ay ay ya me perdi bueno aqui hay otro vamonos 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 muy bien a ver en donde estan en donde estan allá 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 aqui hay dos eh muy bien y ay otro del escudo no no puede ser a ver ay no sale no sale no sale no sale no sale no sale la habilidad esa que se avienta como rayo ah no salio y me bajaron todo el escudo casi y 100 de vida no 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 poquito menos de vida pero ya el aventon que me dio este ojete ay no no puede ser esa mira esa mira esa mira y ya no tengo ay ya 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 no tengo 195 de vida no no puede ser a ver y me siguen bajando estos a ver muérete ya muy bien ya tengo mas escudo se me esta regenerando y vamos a matar tambien a este no eso me dejaron con 182 de vida no puede ser a ver ay no puedo no puedo acomodate ahi esta si ya vi que dice pirateo entonces se estan pirateando lo estan hackeando bueno ahi estan las tres y a ver ay otro no ya habia matado todos ven ya ay no no puede ser ya muérete y no se ni como le hice no se ni como le hice bueno vamos a recoger aqui muy bien créditos y ay que tengo no es para alla es para aca apunta hacia ah ya 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 ahi esta con razon ahora dice 0 de 35 enemigos yo creo que los tengo que matar entonces a ver vamos a recoger esta muy bien y en donde esta ahi me indica un puntito rojo pero no veo donde esta no veo no veo donde esta no veo donde esta no veo donde esta no veo donde esta a ver ay ya lo deje del otro lado a ver creo que es por aca ay no ay ya va wow por poquito por poquito por poco me caigo a ver vamonos para aca vamonos para aca creo que es para aca ya ya lo estoy viendo mas cerca ah y aqui esta miren allá eso el saber del ladron muy bien muy bien a ver ahora hay que regresarnos porque hay un puntito allá arriba o bueno esta en esa direccion a ver para alla a ver a ver a ver a ver aqui ah ya se hizo mas lejos bueno vamos para alla aqui es de donde venia ja aqui estaba aqui estaba hace rato donde recogia esa cosa que no se que era ah miren ahia esta uno ese es el que me el que me indica bueno muy bien y jaya ea ahi esta vamos a recoger estos me dieron credito ferrita y a ver aqui hay mas me dieron dos coordenadas de navegacion y a ver a ver a ver a ver a ver a ver aqui esta eso aqui esta uy ay eso que fue hace ratito no no lo hice y me dieron fibra de acero hace ratito que caí no lo hice entonces a ver aqui hay uno aqui hay uno eso vamonos 4 ay 4 de 35 y ay a este paso yo creo los voy a terminar matando mañana ja a ver ay 8 de 35 muy bien ay no se muere ahi esta 9 como no te vas a morir cabron ah otro no como odio a estos del escudo ya los estoy empezando a odiar ya muerete ojete eso es todo a ver donde esta el otro ahi viene ahi viene ahi viene eso subiste de nivel sube de nivel donde esta esa cosa donde esta ah ahi esta ya la vi ya la vi ya la vi ahi esta a ver eso eso ahi estan las 3 muy bien entonces llevamos 11 de 35 vamos hacia alla a ver ahi esta la mira tengo que acomodarla porque si me voy asi no la puedo acomodar y ahi hay mas miren ahi hay mas hay hay un chingo ay eso eso aqui hay mas aqui hay mas a ver muy bien eran 2 mas tengo 14 me gusta como los me quedo ahi descuartizandolos nada mas y llevo 15 muy bien me faltan 20 me faltan 20 a ver ferrita y créditos a ver eso 100 de afinidad para que es la afinidad esta dejamela tambien en la descripcion de los videos ahi dice 100 de afinidad entonces para saber que es cada cosa que recojo muy bien llevo 19 a ver ven a donde vas no seas maricon no le corras a donde mas a donde mas a ver por aqui me indica que hay otro mas y llevo 20 me faltan 15 muy bien a ver ahi esta ahi esta entonces vamos para abajo aqui esta muy bien muerto y hacia donde hacia alla a ver a ver a ver a ver donde para alla muy bien ah si creo que si es para alla ah muy bien ahi ya lo vi ahi son 2 ahia son 3 mentira son 3 eso 24 muy bien me faltan 11 11 para terminar esto a ver vamos a recoger este que nos da creditos 48 de creditos muy bien a ver ahi hay uno ahi hay uno ahi hay otro son 3 uno aqui muy bien el otro ahia eso vamos 26 y por el otro que esta aqui arriba de esta rampita y ahia eso es todo muy bien me faltan me faltan 8 aqui hay otro ahia eso es todo ahia hay otro ahi hay ahi hay ahi 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 ven eso energía 90 tengo 90 de energía creo que es la energía supongo me supongo que es la energía bueno me faltan 6 vamos a recoger esta caja muy bien créditos ya he de tener un montonal de créditos pero ahia ahia donde esta ahia lo vi ahia ya lo vi muy bien 30 31 31 ahia no te muevas 31 31 dije y a ver ven 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 32 32 dije dije ay 33 dije muy bien y me faltan 2 me faltan 2 a ver donde estan los otros 2 vamos a llevarnos esto puro crédito me estan dando ya eh yo no se ni para que carajo es pero por favor dejenme en la descripcion de los videos que para que es la ferrita para que es este son los créditos para que es el rubedo ee que mas la afinidad que salio tambien a ver me faltan 2 vamos a ir para alla me apunto a que es para alla a ver a ver a ver a ver a ver perfecto ahi estan 2 ahia oh uy de un solo espadazo los mate ah miren esta aqui esta aqui esta aqui esta ay ya ay muy bien muy bien muy bien entonces aqui hay cajas esperen 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 aqui hay cajas me voy a llevar esto que no me dio ni madres y yo voy a llevar la otra que a lo mejor no me da ni madres ah si 45 de créditos bueno entonces ah ya ya se completo la misión bueno este entonces si saben para que es la ferrita para que es el rubedo la afinidad y las otras cosas que les dije que ya no recuerdo que es dejenla en la descripcion de los videos para saber que es bueno este esto es todo por el video de hoy y pues gracias por ver suscribirse comentar denle manita arriba al video este alguna cosa que se me este pasando de este juego dejenla en la descripcion de los videos tambien y pues si quieren que siga subiendo tambien warframe porque este es el segundo video diganmelo vamos a poner aqui pues la pieza que nos dieron por pasar esa esa prueba esa misión diganmelo en la descripcion de los videos si quieren que yo siga subiendo warframe si no pues este va a ser el ultimo video y bueno yo soy bmonkey asi gracias por ver suscribirse y comentar nuevamente nos vemos en el siguiente video de de warframe si es que les gusta bye chau